el sexo así como tan amigos de youtube se me viene un nuevo vídeo para mi canal chicos perdón por la música que se escucha a fondo pero no puedo hacer que se escuche menos pero ahí por lo menos no se va a escuchar chicos les quería decir que el día lunes ya estamos activos con los directos a la hora de más de diciembre vamos a hacer directo de estado de chico porque la por el motivo que estaba un poquito centro de youtube es porque me había quedado supletorio en dos materias y gracias a dios ya por hoy a día el examen de recuperación que me lo dejaron por un motivo me lo dejaron un día sábado pero eso se tiene chico así que estamos aquí les tengo con un nuevo vídeo de una partida épica que dos tóxicos humillado y hicieron el monte a los dos a los dos veteranos que tengo de en el clan sin chico espero que les guste el vídeo ya sabe apoyarlo con un like y dejar sus comentarios y no se preocupe chicos que ya sí si no pasa nada de eso el lunes con los directos o mañana así que lo vemos en el próximo vídeo y espero que se vea el vídeo hasta el final no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.